La Cruz Roja Mexicana en Poza Rica desde 1936, ya con los campos petroleros en Poza Rica, fue fundada la delegación número 2 de la Cruz Roja, con motivo del conflicto internacional de la Segunda Guerra Mundial. Damas de esta ciudad forman el primer consejo directivo Cruz Roja Poza Rica. Con motivo del conflicto internacional de la Segunda Guerra Mundial, las damas de Poza Rica entre las cuales se encontraba mi querida madre Ana María Zubiaga, ciudad de Salgado, formaron ese consejo directivo de Cruz Roja y se reunían las damas para fortalecer el evento que se presentaba internacionalmente de la Segunda Guerra Mundial. En Poza Rica se fundó la delegación 2 de la Cruz Roja en 1936. La delegación 2, o puesto de socorro, se localizaba en lo que hoy es la calle 8 Norte, esquina con 8 Oriente, Colonia Obrera. Aquí su construcción era de madera y tenía forma de cruz. He hecho una cruz de madera grande y en todo en esos lugares estaba distribuido lo que era cirugía, medicina, almacén, etcétera y oficina de la Cruz Roja. En ese consejo directivo de la Cruz Roja, que fue en 1936. La delegación estaba formada en aquel inminente caos que había con motivo de la expropiación petrolera. Entonces había algunos personajes que, siendo funcionarios de petróleos mexicanos, en esa época ya petróleos mexicanos, que se quedaron con la de las compañías petroleras a vivir aquí y se casaron con mexicanas. En 1938 llegó la expropiación petrolera visitando a Poza Rica el 22 de junio de ese año el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, y el gobernador del Estado, Miguel Alemán. Con ello se fortaleció la Cruz Roja, siempre apoyada por el sindicato de la sección 30 del STPRM y Petróleos Mexicanos, de acuerdo al acta constitutiva del puesto de socorro. El patronato lo encabezaba como presidenta la señora Enriqueta B. de Vallejo, vicepresidenta Lucía Becerra de Lara, secretaria Delia Mendiola, subsecretaria Juana B. de Castelán y tesorera Sofía España. La señora Conchita López Luébano, que era enfermera, Ernestina Liciaga de Galván, que era la esposa de José Galván Garza, Ana María Subiaga de Salgado, que era mi mamá, la señora Castellanos, no me acuerdo cómo se llamaba, la señora Amparito Morales de Mérida, hermana de la profesora Esperanza Morales de Mérida, Marianita Luna de Fernández, que era esposa de don Luis Fernández, Manuelita de Betancur, Manuelita Cortés de Betancur, esposa de don Betancur, que fue tesorero de la 30. Petronila González de Gómez. Y de los varones estaba un americano que se llamaba William D. Barton. Estaba don Alberto Quintana, que le decíamos como apodo, el Pelón Quintana, muy buen hombre. Estaba don Adelaido Fonseca, pionero del comercio en Pozarrica y del mercado. Quizá algunos se acuerden de él. Él era también del grupo del consejo del consejo. Estaba el ingeniero Isidoro Arcona, que era el ingeniero de la planta, de la planta Topping. Isidoro Arcona. Estaba Alejandro de Alejandro, que era de la Topping Plant, también era el jefe de la Topping Plant. Y estaba don Chucho Betancur. Eso era el consejo directivo de la Cruz Roja en Poza Rica en esa época, en 1936 hasta 1939-1940. De 1939-1941, la directora de la Escuela Primaria Artículo 123, María Esperanza Morales, formó el Consejo Juvenil de la Cruz Roja, con la finalidad de apoyar y realizar colectas en momentos difíciles por el conflicto internacional, obligando a muchos jóvenes a dejar los estudios, a trabajar e incluso incorporarse como reserva en el ejército mexicano. Hoy son parte de la historia de Poza Rica, próxima a cumplir 60 años de municipio libre. Bueno, la construcción de la Cruz Roja pasó a otro sitio que el mismo Petróleos Mexicanos, ya el ingeniero Merino, y la señora Encarnita, Encarnita Borgoñón, era la presidenta de la Cruz Roja, ya obtuvo a través de las gestiones con el ingeniero Merino, que era de Petróleos Mexicanos, el presidente distrito, un terreno para la construcción de la Cruz Roja. Desde 1978 a la fecha, la delegación de la Cruz Roja Mexicana se localiza en la avenida Lázaro Cárdenas, número 106, Colonia Palmazola. Está a cargo desde 1984 de la señora María de los Ángeles Villa, de Rodríguez, presidenta del Consejo en Poza Rica y delegada estatal en Veracruz. Yo relativamente estoy a partir de 1984, aquí no conozco, y desafortunadamente en los archivos de la delegación no hay nada de la historia, es muy lamentable. Ojalá que se pudiera en alguna forma la gente que tiene la historia de Cruz Roja pudiera hacerlo llegar fotografías o documentos. No sé, yo he tenido la intención siempre de hacer algún salón o en la sala de que un tapón es las fotografías de todas las personas que han estado aquí, pero pues no hemos tenido éxito. Yo le puedo hablar concretamente del 99, efectivamente en el 99 perdimos muchísimos documentos. Había algo, ya le hemos rescatado de los archivos de la sección 30, pero todo se perdió en el 99, este reciente, aquí subió el agua a los 50, nos quedaron soportados en el agua los archivos, perdimos todo en el 99. Un problema de incendio ahí en el área de archivos y creo que ahí también se perdió documentación relativa con la Cruz Roja. Porque como le decía anteriormente, la sección 30 ha estado íntimamente enlegada con la Cruz Roja. Hemos contado siempre con el apoyo de ellos y había, y la gente incluso salía de ahí muchas veces para estar dirigiendo los destinos de Cruz Roja. Hubo archivo en realidad de la historia, sobre todo de la historia, que eso es lo más importante, de la historia, ¿verdad? De ahí que sea básico, que vayamos contendiendo documentos importantes porque, pues al paso del tiempo se necesitan. Y, pues, le repito, quizás sí haya muchos documentos, pero que esté regado por las gentes que en algún momento estuvieron aquí. Informando para El Mundo TV, Jorge Hernández.